Una vez más a este servicio Después de adorar y alabar al Señor Dale la gloria a Él, al que vive por los siglos de los siglos Así que damos gracias a Dios Por cada oportunidad Hoy un día domingo como todos los años Saludamos también a todas las madres A todas las mamás, todas las hermanas Aquellas que tienen ese privilegio De haber concebido Y Dios les bendiga Dios les fortalezca cada día En esa enorme labor Que todos los días llevan Que a veces no valoramos Lo que hacen Pero la verdad Aunque sea solo en este momento Damos gracias a Dios por su misericordia Damos gracias a Dios Y que Dios les bendiga enormemente Quiero inmediatamente Gloria al Señor Invitarles que allí tomen la palabra del Señor Y hablamos en la segunda epístola del apóstol Pablo A los tesalonicenses En el capítulo 2 Versículo 1 La segunda epístola De los tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 1 Damos gracias al Señor Leemos así esta palabra En la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día del Señor Está cerca Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta En el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios No os acordáis Que cuando yo estaba Con vosotros Os decía esto Y ahora vosotros Sabéis lo que lo detiene A fin de que A su debido tiempo Se manifieste Porque ya está en acción El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien al presente Lo detiene Hasta que Él a su vez Sea quitado Del medio Y entonces Se manifestará Que el iniquo A quien el Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Iniquo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios Les envía Un poder engañoso Para que crean La mentira A fin de que Sean condenados Todos los que no Creyeron a la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Pero nosotros Debemos dar siempre Gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos amados Por el Señor De que Dios Os haya escogido Desde el principio Para salvación Mediante la santificación Por el espíritu Y la fe En verdad A lo cual Los llamó Mediante nuestro Evangelio Para alcanzar La gloria De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Estad firmes Y retened la doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Y Dios Nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio Consolación eterna Y buena esperanza Por gracia Conforte Vuestros corazones Y os confirme En toda buena Palabra Y obra Amén Damos gracias A Dios Y Dios Añada bendición A través de su palabra Y que el Espíritu Santo Nos dé entendimiento Cada día Para poder Percibir Poder entender Poder Tomar Gloria al Señor La palabra Y así Mis amados hermanos Tener cada vez Una clara comprensión De lo que La Biblia dice De lo que nos enseña La Biblia Porque La Biblia Es lo que Nosotros Tenemos que Entender Y descubrir Para tener Una certeza Una seguridad En lo que Estamos viviendo Hoy en día Por eso Hoy hemos decidido Hablar Sobre este tema Sobre Este tema Que es muy importante Es un tema Doctrinal Es un tema Que nos Que nos compete Demasiado En nuestra vida Es un tema Es un tema Que nos guía Y que tenemos Que tener Mucho cuidado Demasiado cuidado Porque hay Diversas Erróneas Interpretaciones Y en este tiempo Que estamos viviendo Nosotros Donde nunca Lo hemos hablado En otras ocasiones Estábamos viviendo Un tiempo Tan difícil Y que nos Ha llevado A meditar Otros Están Confundidos Otros Temerosos La información A través Del internet Del youtube Del facebook Y de muchas Enseñanzas Que hoy Se encuentran A través De las redes Sociales Pues nos Pueden llevar A una equivocación Y a una mala Interpretación De lo que Nosotros Conocemos Como El arrebatamiento Y También Sobre El anticristo O La venida De cristo Son muchos temas Son varios temas Pero voy a tratar De hablar Concisamente Sobre el arrebatamiento Y sobre El anticristo Cuando Leemos esta carta Que la escribe El apóstol Pablo Pablo escribe La primera carta Y la segunda Carta A la iglesia De tesalónica La iglesia Tesalónica Era una iglesia Que estaba presentando Diversos problemas En las cuales Como todas las iglesias El apóstol Siempre envía Una carta Para Explicar Para animar Y para guiar A la iglesia Decía un predicador Gracias a Dios Por el apóstol Pablo Porque si el apóstol Pablo Aunque Dios Pudiera haber usado Otro pero Sin el apóstol Pablo No tendríamos La mitad Del nuevo testamento El apóstol Pablo Dios lo usó Para dirigir La iglesia Y guiarla En temas Que nunca antes Se había escuchado Y sobre todo Para los hebreos Totalmente desconocidos Y escribe En la primera Carta De los tesalonicenses En el capítulo 4 Versículo 13 Al 18 Pablo Toca Un tema Acerca De la resurrección Toca un tema De la resurrección De los muertos De la transformación De los vivos Pues algo que Naturalmente Para la iglesia Fue Algo que no Llegaron a entender Muchísimo Porque En la iglesia En estas iglesias Empezó a haber Una confusión Y algunos empezaron A decir Que el apóstol Pablo Ya Estaba hablando Sobre El anticristo Y también Estaba hablando Que ya Cristo Había venido Y entonces Quiero leer En primera Tesalonicenses 4 16 Dice Porque el Señor Mismo Con voz de amando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así Estaremos Siempre Con el Señor Por tanto Alentados Los unos A los otros Con estas Palabras Luego El apóstol Empieza A animar A la iglesia Respecto A que había Una resurrección A que los que Habían muerto En Cristo O los que Iban a morir En Cristo Iban a resucitar Primero Y luego Los que Estuviesen En vida Iban a ser Transformados Para ser Levantados Él utiliza La palabra Ser Arrebatados Y ser Llevados Delante Del Señor Esto ha Generado Repito Y ha suscitado A malas Interpretaciones Diversas Corrientes Teológicas Existen Los Pre-tribulacionistas Que creen Que hay un Arrebatamiento Antes De la Gran Tribulación Todo Mundo Escucha Hablar De la Gran Tribulación Y Sea Cristiano O no Sea Cristiano Aún En las Películas Se presentan Películas Catastróficas De Destrucción En el Mundo De Una Locura En el Clima Y Muchas De Esas Películas Pues Generan Cierto Estupor Cierta Cierto Temor Pero No están Muy lejos De la Realidad Y la Pregunta De pronto Es Si Nosotros Los Cristianos Si Nosotros La Iglesia Vamos A pasar Por ese Tiempo Que Apocalipsis Habla Sobre La Gran Tribulación O No Vamos A Pasar O Si Lo Como Se Hablan Innumerables Personas A Través De Videos Que El Coronavirus Que Esta Pandemia Es La Antesala O Es La Puerta Al Nuevo Orden Mundial En El Cual Pues Se Va A Controlar Al Mundo Y Que La Vacuna Que Se Va A A A La Vacuna Es La Vacuna Que Va A Marcarnos O Que Es La Marca De La Bestia De La Cual Se Habla Allá En El Libro De Apocalipsis Es Muy Importante Que Nosotros Repito Amados Hermanos Entendamos Cual Es El Propósito Esto Generó Una Confusión En La Iglesia Tesalónica Pablo Tiene Que Escribir La Segunda Carta Así Como Termina La Primera Carta Allí En El Libro De Tesalonicenses Porque Él Termina En El Capítulo 5 De La Primera Carta De Tesalonicense Diciendo Pero Acerca De Los Tiempos Y De Las Ocasiones Escuche Bien Esto Hermano Porque La Biblia Hay Que Leerla Y Entenderla Dice Pero Acerca De Los Tiempos Y De Las Ocasiones No Tenéis Necesidad Hermanos De No Hay Una Necesidad De Que Yo Le Escriba De Tiempos De Ocasiones Cuando Será Cómo Será Cómo Va A Volver Cristo Cándo Va Volver Cristo Porque Esas son Preguntas Que Se Generaron En La Iglesia De Las Primeras Iglesias Y Todavía Siguen Existiendo Hoy Si Pablo Estuviese Hoy Presente Nos Estaría Diciendo Hermanos No Se Preocupen Gloria al Señor No Tenéis Está Llevando A Que Entendamos Algo Seguro Y Es Que Tenemos Que Estar Preparados Estar Preparados Preparados Para Que Preparados Para Que Cristo Vuelva Por Su Iglesia Y Dicen No Tenéis Necesidad Pero Aún Pablo Empieza A Escribir Y Da Ciertas Señales De Lo Que Iba A Suceder Antes De Esto Y Después De Eso De La Venida De Cristo Después De La Venida De Cristo Y Por Eso Tenemos Que Mirar Muy Puntualmente Lo Que Dice La Palabra Hay Los Pre Tribulacionistas Que Creen Que Existe Un Arrebatamiento Antes De La Venida De Cristo Y De La Gran Tribulación O Están Los Post Tribulacionistas Que No Creen En El Arrebatamiento Y Que Creen Que La Iglesia Pasará Por La Gran Tribulacion Que Creen Que Pasará Por La Gran Tribulacion Por Eso Decía Que Hay Enormes Hay Cantidades De Videos Que Hacen Ver Que La Iglesia Pasará Por La Gran Tribulacion Y En Estos Momentos Hay Gente Que Dice Si Sale Esa Vacuna Que En Las Teorías De Conspiración La Vacuna Tiene Un Chip Y El Chip Ahí Viene La Marca La Bestia No Me La Voy A Dejar Colocar Porque Entonces Estaríamos Diciendo Que Ya Está El Anticristo Pero Vamos A Mirar Lo Que Dice La Palabra Entonces Pablo Escribe La Segunda Carta Y Así Como Termina Hablando De Los Acontecimientos Que Iban A Suceder Acerca De La Venida De Cristo Empieza La Segunda Carta Nuevamente Hablando Acerca De Esto Dice El Versículo Uno Capítulo Dos Versículo Uno Dice Pero Con Respecto A La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Y Nuestra Reunión Con Él Os Rogamos Hermanos Que Nos Dejéis Mover Fácilmente De Vuestro Modo De Pensar Ni Os Conturbéis Ni Por Espíritu Ni Por Palabra Ni Por Carta Como Si Fuera Nuestra En El Sentido De Que El Día Del Señor Está Cerca Hay Unas Palabras Que Yo Quiero Que Usted Vaya Resaltando Aquí Pablo Habla Del Día Del Señor En La Primera Carta Habla De La Venida Del Señor Habla Del Arrebatamiento De La Venida Del Señor Y Habla Del Día Del Señor Estas Palabras Tienen Significados Distintos Y Totalmente Diferentes Los Postribulacionistas Creen De Acuerdo Con Segunda De Tesalonicenses 2 1 Que El Arrebatamiento Ocurrirá Tras La Manifestación Del Anticristo Y Será Al Término De La Gran Tribulación Eso Tenemos Que Halo Por Sentado Que Es Totalmente Equivocado Porque Entonces Se Anularía Lo Que Dios Le Dice A Las Iglesias En Apocalipsis En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 10 El Señor Le Dijo A La Iglesia Porque Has Guardado La Palabra De Mi Perseverancia Yo También Te Guardaré De La Hora De La Prueba Esa Hora Que Está Por Venir Sobre Todo El Mundo Para Poner A Prueba A Los Que Habitan Sobre La Tierra Vengo Pronto Dice El Señor Retén Firme Lo Que Tienes Para Persona Y Da Un Mensaje En El Cual Dios Le Dice A La Iglesia A Las Iglesias Yo Te Guardaré De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero La Tribulación Es Una Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Lo Que Estamos Pasando Ahora No Es Ni Poquito A Lo Que Habrá De Venir En Ese Tiempo De Catástrofes De Crisis En Ese Tiempo De Tribulación Como Lo Dice Donde Muchos Querrán La Muerte Pero Serán Cosas Terribles Porque Apocalipsis Narra Demasiadas Cosas Entonces Los Tiempos De Pandemias Los Tiempos De Hambre Que Estamos Viviendo Y La Humanidad Siempre Los Ha Vivido Muchos Los Han Tomado Para Decir Que Este Es Un Tiempo De Gran Tribulación Este No Es El Tiempo De Una Gran Tribulación Pero Tampoco Quiere Decir Que No Estamos A Las Puertas Y Que No Es El Principio De Dolores Que Habla La Palabra También Ahora Cuando Hablamos Del Arrebatamiento Es Una Dottrina Relativamente Nueva En Sentido A Otras Doctrinas Se Empezó A Hablar En El Siglo 18 El Año 1800 Más Adelante Porque Antes No Había Mucho Interrogante Sobre Esto O Los Temas Que Más Estaban Definiéndose En La Iglesia Primitiva O En Las Primeras Edades De La Iglesia Era Respecto A La Divinidad De Cristo El Espíritu Santo Sobre La Trinidad Gloria al Señor Muchos Padres De La Época Prenicena O Padres Apostólicos Muy Pocos Hablaron Del Tema Solo Hubieron Unos Pocos Hubo Un Padre Que Se Llamó Efraín Que Llamaba Le Decían Efraín El Sirio Él Si Escribió En El Año 325 Aproximadamente Acerca De Los Tiempos Postreros Sobre El Anticristo Sobre El Fin Del Mundo Y Es Obvio Que Él Creía En Sus Escritos De Que Iba Haber Un Rapto De Los Santos Del Nuevo Testamento Antes De La Gran Tribulación Pero Fue John Nelson Darby El Que Introdujo Esta Necesidad De Que La Iglesia Conociera La Doctrina Del Arrebatamiento Esto es Doctrina Y Nuestra Doctrina Es Pretribulacionista Nuestra Doctrina Es Que Creemos Que Antes De La Gran Tribulación Y De La Manifestación Del Anticristo Porque He Visto He Leído Varias Personas Ya En Facebook Y En Youtube Escribiendo De Que La Iglesia Va A Pasar Por La Tribulación Yo Puedo Estar Seguro Por Gran Tribulación La Iglesia Va A Ser Levantada Por Eso Pablo Le Dice A La Iglesia Hermano No Necesito Explicarles Esto No Necesito No Necesitan Que Ustedes Se Preocupen Por Esto De Vuestro Modo De Pensar Sabe Por Que Decía Esto Porque La Preocupación De La Iglesia No Es Saber Cuando Va A Ocurrir La Preocupación De La Iglesia Es Estar Preparados Esa Esa La Preocupación Que Tenemos Que Estar Nosotros Porque Hay Personas Que En Estos Momentos Han Sido Llevados A Redirigir Su Vida A Buscar Al Señor Por Puro Temor Más No Por Una Convicción Como Lo He Dicho En Otras Ocasiones De Salvación Más No La Convicción De Que Yo Me Voy A Preparar O Que Estoy Preparándome Para Reunirme Con Él Si Tenemos Que Conocer Escatológicamente Muchas Muchas Cosas De Los Tiempos Y Hay Quienes Tienen Muchas Dudas Hay Quienes Dicen Pastor Esto Esta Epidemia Esta Pandemia La Crearon Con El Propósito De Un Nuevo Orden Mundial Ya Lo Vamos A Hablar Un Poco Más Adelante Hay Que Diferenciar Entre Ser Arrebatados Pablo Dice En la Primera Carta Seremos Arrebatados Gloria Al Señor Y Luego En la Secunda Carta Habla De La Venida De Cristo Pero También Habla Del Día Del Señor Son Cosas Distintas Son Diferentes Gloria Al Señor El Arrebatamiento No Es La Venida De Cristo A La Tierra Gloria al Señor Porque Creemos En Arrebatamiento En El Antiguo Testamento Hay Muchas Evidencias De Lo Que Es Un Arrebatamiento Lo Tenemos En Enoch Enoch Fue Traspuesto Dice Llevado De La Tierra Al Cielo Sin Sufrir La Muerte Tenemos Elías Elías Fue Llevado Al Cielo Por Un Torbellino Tenemos Gloria Al Señor A Jesucristo En El Libro De Hecho Capítulo 1 Versículo 9 Cuando Cristo Fue Levantado Los Ángeles Se Aparecen Allí A Los Disípulos Y Le Dijeron Y Habiendo Dicho Estas Cosas Viéndolos Ellos Fue Alzado Y Le Recibió Una Nube Que Le Ocultó De Sus Ojos Y En El Cielo Entre Tanto Que Él Se Iba Y Aquí Se Pusieron Junto A Ellos Dos Varones Con Vestiduras Blancas Los Cuales También Le Dijeron Varones Galileos Porque Estáis Mirando Al Cielo Este Mimo Jesús Que Ha Sido Tomado De Vosotros Al Cielo Así Vendrá Como Le Habéis Visto Ir Al Cielo Esas Son Algunas Evidencias Que Nuevo Testamento Pablo Creía Que En Sus Días Iba A Ocurrir Eso Como Creyente Y Como Apóstol Él Esperaba Para Esos Días Ese Arrebatamiento Porque Él Decía En Primera De Corintios Capítulo 15 57 Cuando Está Hablando Que Sería Que Esa Transformación Sería En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Él Consideraba En Su Tiempo Pablo Muere Y No Pasó Nada Han Pasado Muchos Años Gloria al Señor Y Estamos Esperando Muchos Hemos Oído Mensajes Anteriormente Acerca De Esto Otros Han Venido A Los Pies De Cristo Por Este Mensaje Porque Han Creído En El Propósito De La Salvación Y En El Propósito Que Va A Venir Sobre El Mundo Entero El Día Y La Hora De La Ira De Dios Sobre El Mundo Entero Gloria al Señor Son Muchos Los Versículos En Juan 14 1 Cristo Dijo No se Turbe Vuestro Corazón Creéis En Dios Creé También En Mi En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Si Así No Fuera Yo Lo Hubiera Dicho Voy Pues A Preparar Lugar Para Vos otros Y Si Me Fuere Y Os Preparar El Lugar Vendré Otra Vez Y Os Tomaré A Mi Mismo Para Que Donde Yo Estoy Vosotros También Estéis Mateo 25 13 El Señor Dijo Velar Pues Porque No Sabéis El Día Ni La Hora En Que El Hijo Del Hombre Ha De Venir Eso es Claro El Día Y La Hora No Se Sabe Por eso Todo El Que Sale Por Ahí Con Cuentos Proféticos Y Con Sueños Y Con Revelaciones Yo No Sé Porque Hay Cristianos Que Todavía Caen En Eso Y Ya No Es Por Ignorancia Más Bien Es Por No Creer Porque Si Alguien Viene En Estos Momentos Aún Mismo Pablo Dijo Si Yo Predico Otro Evangelio Y En Estos Momentos Dice Alguien Que Tuvo Una Revelación Y Que Mañana Tal Día Va Ser El Fin Del Mundo O El Arrebatamiento Y Gente Cree A Esas Cosas Cuando No Sabemos El Día Y La Hora Y Por Que No Sabemos El Día Y La Hora Porque Cree Usted Que No Sabemos El Día Y La Hora Porque Si Supiéramos Cuando Es El Día Y La Hora Hay Gente Que Es Tan Terrible Que Iría Yo Me Preparo Media Hora Antes Y Pido Perdón Y De eso No El Evangelio Sería Injustificable Vivir Toda Una Vida De Pecado Y Hacer Lo Que Quiere Es Como Si Uno Supiera El Día De La De La muerte Entonces No Sabemos El Día Y La Hora Cuando Esto Vaya Ocurrir Pablo Dijo Lo Que Estar Es Preparados Ustedes Vosotros Sois Hijo De Luz E Hijo Del Día No Somos De La Noche Ni De Las Tinieblas Por Tanto No Durmamos Como Los Demás Y No Velemos Y Seamos Sobrios Entonces Si Tuviéramos Un Día Haríamos Lo Que Hacen Mucho Prepararse Para Ese Día Y Ese Momento Esta Noche Me Arrepiento Me Arreglo No Gloria al Señor El Levantamiento O No Sabemos Cuanto Tiempo Todavía El Señor Tardara En Venir No Podemos Decir Un Tiempo Pero Si Tenemos Señales Que Nos Dicen Ese Tiempo Ya Está Hay Tiempo Cumplido Hay Profecías Cumplidas Gloria al Señor Hay Camino Que Se Está Llevando Al Pensamiento Del Hombre A ese Pensamiento Que El Hombre Ha Tenido Desde El Principio Gloria Al Señor No Lo Sabemos Versículo 16 En El Segundo En La Segunda Carta Capítulo 2 Perdón Primera Carta Capítulo 5 Gloria Al Señor Versículo 16 Pablo Nos Lleva Siempre A Estar Gozosos A Estar Dispuestos A Estar Animados Gloria Al Señor De Que Estar Nosotros Velando Por Nuestra Salvación Por Nuestra Salvación Gloria a Dios Ahora El tema Del Arrebatamiento Es Bastante Largo Lo Que Yo Puedo Y Quiero Decir A Través De Esta Enseñanza Es Que Nosotros Tenemos Que Entender Que Cristo Se Fue A Preparar Moradas Para Llevar A Sus Disípulos Y Entre Esos Disípulos Estamos Todos Nosotros Dentro De Esos Disípulos Estamos Los Que Queremos Vivir Porque Si Usted Mira Pablo Está Alertando A La Iglesia Pero La Está Animando A Vivir En Santidad Como El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Pero Le Dice A La Iglesia Que El Señor Vendrá Como El Ladrón En La No Robar Si Supiéramos Estaríamos Preparados Para Eso Pero Para Estar Preparados Y No Nos Tome Y No Cheve Perder Esa Oportunidad Pues La Forma Es Viviendo Una Vida Santa Y Una Vida Agradable A Dios Que Es Lo Que No Quieren Muchos Muchos Quieren La Salvación Pero Quieren Vivir En El Pecado Muchos Quieren Ir Al Cielo Y Ser Arrebatados Pero Quieren Vivir Haciendo Su Pecado Gloria Al Señor Y Eso No Es Así El Requisito Para Poder Entrar Al Arrebatamiento Y Ser Levantado Y Ser Transformado Es Vivir Una Vida De Santidad Una Vida De Día Una Vida Clara Una Vida Que Sea No De Tinieblas Ni De Oscuridad Ni De Cosas Del Pecado Una Vida Que Agrade Al Dios De La Gloria Ahora Pablo En el Capítulo Dos Tomando Esto Dice Hermanos Respecto A la Venida De Nuestro Señor Jesucristo Coma Y Nuestra Reunión Con Él Son Dos Cosas Distintas Habla De Una Venida Y Habla De Una Reunión Con El Señor El Arrebatamiento No Es La Venida De Cristo A La Tierra No Es La Venida Porque Dice La Primera Carta Que Seremos Nos Encontraremos Nos Reuniremos Con Él En Las Nubes En Las Nubes Ahí Nos Vamos A Encontrar Pero Él Aquí Habla Luego De Una Avenida Que Esa Avenida Será De La Avenida De Cristo A La Tierra Y Que Esa Avenida Porque Muchos No Creen Que Cristo Va A Venir A Gobernar Sobre La Tierra Gloria Al Señor Pero Antes De Esa Venida Va A Ocurrir Algo Gloria Al Señor Va A Ocurrir Algo Y Pablo Habla De La Manifestación De Un Hombre Que Todos Lo Conocemos Muchos Lo Han Llamado El Anticristo Anticristo Porque Es Contrario A Cristo Pero Tratará De Imitar Todo Lo Que Cristo Hizo Y Pablo Anunció De Él No Solo Pablo Daniel En El Libro De Daniel Capítulo 11 Daniel Hablo Sobre Este Personaje Sobre Este Personaje Pero A que Vamos A hablar Porque Necesitamos Hablar Yo Le Dije Y Le He Dicho Amados Hermanos No Queremos Conocer Quien Es El Anticristo No Nos Interesa Conocer El Anticristo Porque Hay Gente Quisiera Saber Quien Es El Anticristo El Anticristo Es Un Hombre Misterioso Gloria Al Señor Dice El Versículo 3 Del Capítulo 2 Nadie Os Engañe En Ninguna Manera Porque No Vendrá Sin Que Antes Venga La Apostasía De Que Está Hablando De La Venida De Cristo No Vendrá Antes Que Venga La Apostasía Y Se Manifieste El Hombre De Pecado El Hijo De Perdición El Cual Se Opone Y Se Levanta Contra Todo Lo Que Se Llama Dios O Es O Jepto De Culto Pablo Antes De Hablar Esto Está Animando A La Iglesia A Ser Fiel Gloria al Señor En El Capítulo 1 De Este Pasaje Empieza Recordando Porque Hay Que Leer El Contexto Antes Y Después Para Yo Entender Por Que Pablo Habla Cerca De Esto Pero En El Capítulo 1 De La Segunda Carta Pablo Le Recuerda La Iglesia Mire El Versículo 8 Dice Que El Señor Vendrá En Llama De Fuego Para Dar Retribución A Los Que No Conocieron A Dios Ni Obedecen Al Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Los Cuales Sufrirán Pena De Eterna Perdición Excluidos De Aquel Día Para Ser Glorificado En Sus Santos Y Ser Admirado En Todos Los Que Creyeron Por Cuanto Nuestro Testimonio Ha Sido Creído Entre Vosotros Le Recuerda No Recuerda A Nosotros A Que Vendrá El Señor En Su Segunda Venida A Dar Retribución A Los Que No Le Conocieron No Lo Aceptaron Tampoco A Los Que Obedecen El Evangelio Serán Ejuiciados Porque Quien No Reciba A Cristo Quien No Lo Acepte Como Su Salvador Corre Un Peligro Corre Un Peligro De Eterna Perdición Excluidos Dice Serán De La Presencia De Dios Y Vendrá Retribuir Juicio Sobre La Humanidad Pero Pablo Dice No Va A Suceder Eso Antes Que Aparezca El Hijo De Perdición El Hijo De Perdición Quien Es Este Hijo De Perdición Gloria Al Señor Quien Es Este Hijo De Perdición Que Es Presentado Como El Hombre De Pecado Repito Que Nosotros Lo Conocemos Como El Anticristo Daniel Capítulo 11 Versículo 36 Y Versículo 38 Da Unas Señales Proféticas De Lo Que Será Este Hombre Dice Y El Rey Hará Su Voluntad Y Se Ensobervecerá Y Se Engrandecerá Sobre Todo Dios Y Contra El Dios De Los Dioses Hablará Maravillas Y Prosperará Hasta Que Sea Consumida La Ira Porque Lo Determinado Se Cumplirá Del Dios De Sus Padres No Hará Caso Ni Del Amor De Las Dios Alguno Porque Sobre Todo Se Engrandecerá Mas Honrará En su Lugar Al Dios De Las Fortalezas Dios Que Sus Padres No Conocieron Lo Honrará Con Oro Y Plata Con Piedras Preciosas Y Con Gran Precio Ahora En Segunda Tesalonicenses 2 7 Pablo Dice Porque Ya Está En Acción El Misterio De La Iniquidad Por eso Yo Dije La Plataforma Cuando Pablo Habla Estoy Hablando De Hace 2000 Años Aproximadamente Cerca De Los 2000 Años Pablo Dice La Plataforma Para El Hombre O El Hijo De La Perdición Ya Está Operando Desde Cuando Está Operando Desde Mucho Tiempo Desde Cuanto Opera La Plataforma Para El Anticristo Yo Le Puedo Hablar Cronológicamente Que El Primer Hombre Enemigo De Dios Y Poderoso Sobre La Tierra Empezó Allá En El Libro De Génesis Capítulo 11 Aquel Que Hizo La Torre La Llamado Nimrod El Primer Poderoso De Ahí En Adelante La Plataforma De La Iniquidad La Plataforma De La Impiedad Que Ha Venido Satanás Operando Detrás De Los Gobiernos Siempre Ha Habido La Influencia Maligna Y Perversa De Satanás Detrás De Los Gobiernos Eso No es Ahora Desde Génesis Se Levantaron En Contra De Dios En Contra De Dios Y Han Habido Hombres Poderosos Que Han Sido Enemigos De Todo Lo Que Se Llama Dios O Lo Que Sea Referente Al Culto De Dios Referente A Dios Y El Profeta Daniel El Profeta Daniel El Libro De Daniel Es El Libro Más Escatológico Y Más Hermoso Para Conocer Mucho Acerca De Los Tiempos Por Eso Quien Lee Daniel Y Estudia Un Poco Más Acerca De Esa Profecía Daniel Fue El Hombre Que Dios Le Reveló Acerca Tras Del Sueño De Nabucodonosor Como La Revelación Que Tuvo Daniel Nabucodonosor Vio Una Estatua Con Una Cabeza De Oro Con Unos Pechos De Plata Con Un Vientre De De Mezclado Con Barro Que Él No Entendió Que Era Eso Pero El Hombre De Dios Entendido En Los Tiempos Comprendiendo Los Tiempos Y Dios Enseñándole Pudo Entrar A Conocer Los Tiempos Futuros El Libro De Daniel Habla De Todos Los Tiempos De Los Imperios Hubo Imperio Poderoso Uno De Los Imperios Más Poderos Fue Babilonia Vino Otro Imperio Y Lo Tomó Gloria Al Señor Vinieron Los Persas Vinieron Los Griegos Vinieron Los Romanos Y Así Sucesivamente Han habido Hombres Poderosos Que Han ido En Contra De Dios En El Libro Cuando Termina Malaquías Y Entro Dentro De El Evangelio De Mateo Que Hubieron 400 Años Que No Están Dentro De La Biblia Se Le Llama El Silencio Dentro De Esos 400 Años De Historia Que Muchas Veces Si No Leemos La Biblia Menos Vamos A Leer Esos 400 Años De Historia Pero Hubo Un Rey Que Se Llamó Antíoco Epifanes Que Fue Un Rey Griego Antíoco Epifanes Significa Dios Manifestado Mire Ese Nombre Significa Dios Manifestado Se Le Consideró El Anticristo Se Consideró Anticristo Porque Antíoco Epifanes Entró A Jerusalén Conquistó Jerusalén Tomó El Templo Y sacó Todo Lo Que Había Del Templo Lo Lo Sacó Se Lo Llevó Y Instituyó Un Culto A Los Dioses Falsos Que Es Muy Parecido A Lo Que Está Diciendo El Apóstol Pablo Es Muy Parecido No Era Que Antíoco Epifanes Es El Hijo De Perdición Que Se Ha De Manifestar En Este Tiempo Pero Era Un Tipo Mis Amados Hermanos Era Un Tipo Por Eso Pablo Dice El Misterio De La Iniquidad El Misterio De La Plataforma Para El Hijo De La Perdición Ya Está Operando Está Operando Porque Hay Gente Que Ha Dicho Que Lo Que Está Pasando Ahora Es Algo Como Nuevo Muchos Se Deslumbran Y Repito Yo Veo A Cristianos Que Asustados Aterrorizados Y En Estos Tiempos Que Con Esta Pandemia Decía Al Principio Que Estamos Nosotros Viviendo Entonces Que La Vacuna Que Están Preparando Es La Marca De La Bestia Yo Le Quiero Decir Amado Hermano Gloria al Señor Que Yo No Puedo Decir Que Esa Que Esa Vacuna Es La Marca De La Bestia Pero Si Puedo Decir Que Todo Lo Que Ha Pasado En Tiempos Y Que Cada Vez La Tecnología Va Avanzando Es Un Camino Detrás De Un Gobierno Diabólico De Un Gobierno Que Ya Dios Lo Profetizó En La Biblia Y Que Estará Al Control Del Mundo Pero Eso No Va A Suceder Lo Que Hay Que Tener Claro Es Que No Va A Suceder La Marca De La Bestia No Sucederá Con La Iglesia Estando Presente Gloria Al Señor Y Tenemos Que Estar Muy Muy Seguros Acerca De Esto Gloria Al Señor Muy Acerca De Esto Para Entenderlo Ahora Gloria Al Señor Si Antioco Era Un Un Tipo Gloria Al Señor Que Dice El Versículo 7 Y Versículo 8 De La De Capítulo 2 Si Usted Puede Mirar Ahí Pablo Dice Leamos Desde El Versículo 6 Y Ahora Vosotros Sabéis Lo Que Lo Detiene A Fin De Que A Su Pueblo A Su Debido Tiempo Se Manifieste Escuche Bien Esto Si Pablo Habló Estamos Hablando De Hace 2000 Años Y Dice Que No Se Podrá Manifestar El Anticristo Porque Hay Algo Que Lo Detiene Usted Sabe Que Tiene La Manifestación Del Anticristo Porque Todavía No Puede Ocurrir En Este Momento Claro Si Sucediera Ahora Después De Terminar Este Culto O Esta Enseñanza O Mañana El Levantamiento De La Iglesia Entonces Los Que No Gloria al Señor Obedecieron Al Evangelio Los Que Menospreciaron La Palabra Los Que El Pastor Los Aburrió Lo Que La Iglesia Los Aburrió Que Muchos Nos Llegaron A Amar La Iglesia Y A Obedecer Y A Escuchar Y A Creer Que Todo Esto Es Un Juego De Paranoia De Conspiraciones Gloria al Señor De Preparación Nosotros No Predicamos La Palabra Dios Nos Llamó A Eso A Predicar La Palabra Yo Le He Dicho A La Iglesia Muchas Veces Referente A Mi Testimonio No Soy Pastor Por Ser Hijo De Pastor Porque Si Por Mi Hubiese Sido Yo Lo He Dicho No Ser Pastor No Quería Ser Pastor Gloria al Señor Fue Porque Dios Me Llamó Y Porque Dios Me Metió En Este Plan De Ser Un Predicador De Su Palabra Yo Huí Al Propósito De Ser Un Pastor Entonces No Predico La Palabra Gloria Al Señor Porque Hoy De Pronto Me Sostengo Económicamente Acerca De Esto Gloria Al Señor Predico La Palabra Por Llamamiento Predico La Palabra Porque Ha Sido El Plan Y El Propósito De Dios Pero Gloria al Señor Muchos Creen Que Esto Es Una Especie De Conspiraciones Por Eso Ya Aún En El Misterio De La Iniquidad Ahora La NASA Ha Empezado A Sacar Videos De Encuentros Con Omnis Le Hago La Pregunta Y De Pronto Usted La Puede Escribir Ahí En El Chat Si Está Usted Creen Los Omnis En En Encuentros Con Naves Espaciales Y Cosas Así Gloria al Señor Ya Han Empezado A Sacar Porque El Enemigo Sabe El Diablo Si Sabe Y Quien Sabe Mala Biblia Es Satanás Satanás La Sabe De Memoria Se Atrevió A Citarse A Jesucristo Gloria al Señor Los Cristianos Ignoran Eso Pero Están Preparando El Ambiente Porque Saben Que En Algún Momento Un Pueblo Va A Ser Arrebatado Y Van A Decir Que Vinieron Los Omnis Gloria al Señor Bueno Usted Creen En Extraterrestres Yo Puedo Decir Que Si Creen En Extraterrestres Pero No Es Extraterrestres Como Lo Inventan Las Películas Que Son De Cabeza Grande O Tienen Cinco Cabezas O Tienen Muchas Manos Gloria al Señor No Yo Creo Que Hay Seres Fuera De La Tierra Gloria al Señor Hay Seres Angelicales Hay Un Dios Arriba En Los Cielos Que No Es Terrenal Gloria al Señor Pero Si Aleluya Hay Cosas Que Son Maravillosas Algunos Asustados Esto Le Sucede A Que No Está En El Debido Conocimiento Cuando Usted Está En El Debido Conocimiento Esto No Lo Asusta Gloria al Señor Usted Está Preparado Está Preparado Gloria al Señor Para Lo Que Ha De Venir Pero Dice Que El Anticristo No Se Manifestará Porque Hay Quien Lo Detiene Quien Detiene La Manifestación Del Anticristo Gloria Al Señor Dice El Misterio De La Iniquidad Solo Que Hay Quien Al Presente Lo Detiene Hasta Que Él A su Ver Se Ha Quitado Del Medio De Él Sabe Quien Detiene La Manifestación Del Anticristo Es El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está Operando Ahora En La Tierra El Espíritu Santo Es El Que Nos Reargulle De Pecados De Justicia Y De Juicio Y Mientras El Así Hombres Poderosos En La Tierra Lo Estén Proclamando Y Lo Estén Pidiendo Sea El Papa Sea Presidentes Sean Hombres Poderosos Económicamente Sea Bill Gates Sea Jeff Bezos Sea Hombres Poderosos Económicamente En El Mundo Y Que Están Metidos Gloria al Señor En Todo Esto Por La Ambición Del Poder Porque Siempre El Hombre Ha Querido Tener La Ambición Del Poder No Se Va A Poder Abrir Eso Hasta Que El Espíritu Santo Sea Levantado Y Todos Los Que Tengamos Contacto Con El Espíritu Santo Gloria al Señor Con La Obra Transformadora Y Regeneradora Del Espíritu Santo Porque Digo Que Esto Va En Contravía De Los Post Tribulacionistas De Los Que Creen Que La Iglesia Pasará Por El Tiempo De La Gran Tribulación Si Ahora El Espíritu Santo Es Nuestro Paracleto Es Nuestro Consolador Es El Que Nos Ayuda Porque Tenemos Todavía Gloria El 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 Deseo De Estudiar La Palabra Quien Me Lleva A Orar Que Me Lleva A Asistir A La Iglesia Porque Estamos Hoy Tan Ausente Gloria El Señor De Tener Una Libertad De Adorar De Levantar Las Manos Y De Llorar Gloria El Señor No Es Que El Espíritu Santo Se Haya Hido Porque Yo Puedo decir Gloria El Señor Que Que Me Da Mi Entendimiento De La Palabra El Espíritu Santo Gloria El Señor Por Eso Usted Tiene Que Tener Tranquilidad Escuche Bien La Tranquilidad No Es Conformidad La Tranquilidad No Es Mediocridad La Tranquilidad Es decir Ah Entonces Para Que Me Asusto No Estamos En Una Plataforma Y En Un Misterio De La Acción De La Iniquidad Gloria Al Señor Y Referente Al Tiempo De Pablo Nosotros Si Estamos Viviendo Lo Que Vio Daniel En El Capítulo 12 Daniel Ve Que La Ciencia Se Aumentará Esa 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 a Dios Que Este Personaje No Será Amante De Dios Y Hoy Hay Muchos Gobiernos Que Son Enemigos De Dios Mire Que En Medio De Esta Situación Ningún Gobierno Solamente Hay Un Gobierno Aquí En Sudamérica Creo Que Fue El Presidente Paraguay Que Habló Que Solo Dios Puede Librarnos De Este Asunto Solo Dios Otros Dicen Que Esto Mentiras Que Esto Fue Preparado Porque Nos Están Mentiendo En El Nuevo Orden Mundial Si Yo Si Puedo Decir Que Hay Un Orden Mundial Y Que Hay Una Agenda Del Orden Mundial Gloria al Señor No Me Dará El Tiempo Para Hablarle De Todo Lo Que Es Referente Al Orden Mundial Pero Eso Es Un Misterio Que Está Preparado Y Que Lo Estamos Viendo Gloria al Señor Daniel Dijo Que El Anticristo No Será Amante De Las Mujeres Bueno Hoy Podemos Observar Que La Plataforma Que Estamos Viendo Es Dios Lo Estableció Todo Va Encaminado Gloria al Señor Pero Mientras El Espíritu Santo Está Operando Yo Puedo Estar Seguro Y Me Siento Seguro Y Creo A La Palabra Y Creo A La Promesa Gloria al Señor Que Antes De Que El Anticristo Aparezca Seremos Levantados Por La Obra Del Espíritu Santo Hay Una Clara Evidencia Y Pablo Empieza A Advertir Versículo 3 Nadie Se Engañe En Ninguna Manera Porque No Vendrá Sin Que Antes Venga La Apostasía La Palabra Apostasía Significa Rebelión Rebeldía División Separación Gloria al Señor Esta Palabra Apostasía Dicen Los Estudiosos Y Los Teólogos Que Pablo No Se Refirió Muy A Que Era Gloria al Señor Pero Cuando La Biblia Habla De La Apostasía Está Hablando De La Rebelión A Dios Pero También Habla De Aquellos Que Se Levantarán Y Apostas Tarán De La Fe Gloria al Señor En El Libro De Mateos 24 El Señor Anunció Acerca De La Apostasía Pablo Anunció En Primera De Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Cuando Dice Pero El Espíritu Dice Claramente Que En Los Postreros Tiempos Algunos Apostas De La Fe Escuchando Espíritus Engañadores Y A Doctrina De Demonios Por La Hipocresía De Mentirosos Que Teniendo Cauterizada La Conciencia Mi Padre Hablaba Esta Mañana Y Tocaba Una Parte De Esto En Este Tiempo Vivimos Donde Hay Muchos Que Se Llaman Profetas Otros Apóstoles Otros Querubines Otros Ya No Les Alcanza El Nombre Angelical Para Para Decir Lo Que Son Y Decretan Ordenan Y En Medio De Esta Epidemia O Pandemia Lo Que Si Podemos Ver Amados Hermanos Que Muchos De Estos Falsos Profetas Están Quedando En Evidencia Están Quedando En Evidencia Gloria El Señor Porque Yo No Decreto Contra Una Enfermedad Y No Puedo Decir Esta Enfermedad No Tocará No Me Tocará La Declaramos Nula Gloria Al Señor A veces Dan Ganas Gloria Al Señor De Vomitar Escuchar Esas Palabras Como Si Tuviéramos El Poder Si Alguien Se Sana Es Por La Misericordia Del Señor No Porque Tengamos Poder Si Tenemos Un Don Y Por La Obra Del Espíritu Santo No Porque Yo Lo Decrete No Porque Yo Lo Mande Porque Yo Lo Ordene Y Porque Esta Gente Trata De Confundir Y Algunos Dicen Que Es Que Esto Nos Han Confinado Y Que Esta Es La Persecución Contra La Iglesia Si Fuera Una Persecución Contra La Iglesia Nos Están Sacando De Las Iglesias Para No Predicar La Palabra Al Igual Estamos Al Mismo Nivel De Las Tabernas En Estos Momentos Estamos En El Mismo Nivel Y Hay Que Tener Una Lógica Clara Gloria a Dios Y Que No Podemos Irnos En Rebeldía Contra Los Gobiernos Gloria al Señor Porque Estaríamos Anulando Lo Que Dice La Palabra Gloria al Señor Ahora Podemos Obedecer No Estamos Perdiendo El Tiempo Estamos Orando Estamos Son Así Las Persecuciones Son De Muerte Las Persecuciones Son De Aflicción Gloria al Señor Esto Sería La Gloria Una Persecución De Estas Formas Entonces No Podemos Escuchar Espíritus Engañadores No Puede Usted Escuchar A Estas Personas Gloria al Señor Que Hay Que Decirlo Porque Muchas Veces No Se Dice Y Que Hablan Y Que Parece Que Fueran La Autoridad Espiritual En Todo Un País No Son La Autoridad Espiritual En Un País Porque Hay Muchas Personas Que Vayan Y Escuchan Y Crean No Tienen La Última Palabra Gloria al Señor La Autoridad Es La Biblia Y Tengo Que Entenerlo Bien Claro Gloria al Señor Porque Incitar A Eso Es Incitar A La Rebeldía Y La Rebeldía Que Habla Aquí De La Apostasía Será Contra Eso Lo Estamos Viviendo En Este Tiempo Doctrinas De Demonios Gente Que No Le Interesa Sino Su Propio Beneficio Pablo Nos Dice El Misterio De La Acción De La Iniquidad Si Usted Está Pensando Que Esto Es La Entrada Del Anticristo Pablo Dice Ya Eso Está Operando Desde Hace Mucho Tiempo La Plataforma Al Anticristo Satanás La Mucho Tiempo Mucho Tiempo Por eso Yo no Puedo Decir Cual Es La Marca De La Bestia No Puedo Explicar Lo Que Dice Allá En El Libro De Apocalipsis Capítulo 13 Gloria al Señor Cómo Será Cómo Es La Tecnología Ha Avanzado Gloria Al Señor Mire Los Gobiernos Si Están Reclamando El Vaticano El O La Voz Del Mismo Papa Declaró Hace Poco Que Se Necesitaba Crear Un Gobierno Mundial Para Afrontar La Crisis Económica Que Se Está Viviendo Por Causa De Esta Pandemia Varios Presidentes Lo Han Declarado Eso No Es De Extrañar Gloria al Señor Porque Está Preparado Se Está Preparando Ya Hay Cosas Que Están Montadas Gloria al Señor Que Si Que No Necesitan Tener Bajo Más Control Porque El Contra Controlará A toda La Humanidad Pero La Tecnología Porque Hay quienes Han satanizado El Internet Se puede Usar Para Los Dos Medios Para El Malo Para El Bien Hoy Lo Estamos Usando Nosotros Para Bien Para Llegar Hasta Su Casa Y Predicar La Palabra Otros Lo Utilizan Para Mal Cada Vez Va Mejorando Cada Vez Va Avanzando Gloria Al Señor La ONU Que Es Un Organismo Que Rige Las Naciones Del Mundo La ONU Todos Los Países Tienen Un Representante En La ONU En La ONU Se Preparan Todos Los Gobiernos A Vivir Un Un Plan De La Misma Forma Lo Que Ocurra En La ONU Los Presidentes Lo Van A Establecer En Cada País Gloria Al Señor La ONU Tiene Un Plan Para El Año 2030 Ya Hay Un Plan Que Está Montado Para El Año 2030 Ya Vamos A Mirar Unas Imágenes Rápidamente Que Están Ahí Son 17 Puntos Que La ONU Tiene Para Llevar Al Año 2030 No Los Puedo Leer Todos Pero Ese Plan Gloria al Señor Que Está Por Ejemplo En El Número 5 Está La Igualdad De Género Matrimonio Igualitario Ese Plan Habla Sobre Mantener El Control En Los Niños Natos Por Eso Es Que Se Aprueba El Aborto Y Todos Los Países Tienen Que Aprobar El Aborto Porque Es Para Mantener El Control Del Nacimiento De Los Niños Eso Está Montado Para El 2030 Y Lo Van Llevando Poco A Poco Pero Yo No La Última Palabra De Todas Estas Acciones Que Aunque Ya Está El Plan Diabólico Montado Y El Misterio De La Acción De La Iniquidad Montado La Tiene Jesucristo La Tiene El Espíritu Santo La Última Palabra Pero Es Necesario Saber Que Si Que Estamos Viviendo Estos Tiempos Hermano Gloria al Señor Y Que No Podemos Dormirnos Pablo Dijo Hay Que Estar Preparados Hace Dos Mil Años Y Seguimos Diciendo Hay Que Estar Preparados Si Usted Quiere Creer Bien Si Usted No Quiere Creer Es El Problema De Cada Persona Pero Se Va A Tener Que Enfrentar A Lo Que Pablo Dijo En La Antesala De La Manifestación Del Anticristo Dios Va A Retribuir A Los Que Desobedecen A La Palabra Gloria Al Señor En Eterna Perdición Y Serán Excluidos De La Presencia Del Señor Este Plan De La Uno En Algún Momento Lo Prediqué En La Iglesia Más Detenidamente Y De Pronto Lo Haremos Más Adelante Está Preparado Gloria Al Señor Ahí Tenemos Otra Imagen El Vaticano Propone Propone Crear Un Gobierno Mundial Para Afrontar La Crisis Económica Si Ese Es Gobierno Mundial Un Solo Señor Un Solo Dios Gobernando Al Mundo Gloria Al Señor Está Preparado El Internet Gloria Al Señor Y La Tecnología Están Llevando A esa Plataforma De Preparación Para Tener Control De Las Personas Por Eso A veces Nosotros Ignoramos Esto Los Computadores Tienen Una Cámara Webcam Que Los Espías Usan Para Espiar Si Uno Sabe Que Hoy Lo Están Espiando Claro Que Hay Gente Que No Necesita Ser Espiada Las Personas Todo Lo Escriben En el Facebook Algunos Estoy Meditando Estoy Pensando Estoy En El Baño No Se Todo Lo Escriben En el Facebook No Necesitan Ser Espiados Allá Escriben Todo Todo Lo Que Piensan Todo Lo Que Hacen Gloria Al Señor Pero La Tecnología Es Poderosa Usted Busca Algo Hoy Que Este Buscando Algo Que Le Interese En El Internet Al Otro Día Los Robots Tecnológicos Van A Enviarle Mensajes Acerca De Lo Que Usted Quería Comprar Si Gloria Al Señor Y Todo Está Montado En Una Plataforma Para Tener El Control Pero Alguien Me 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 Hizo Esa Pregunta Aquí Tengo La Siguiente Imagen Dice Las Teorías De Que La Vacuna Viene La Marca De La Bestia Que La Vacuna Que Se Inventaron O Que Se Van A Inventar No Se Si Ya La Tienen Hay Mensajes De Que Ya Israel Tiene Unos Anticuerpos Preparados Dios Quiera Que El Pueblo Hebreo Gloria El Señor Dice Que Bill Gates Que Es El Hombre Más Poderoso En El Mundo Ahora Está Dentro Del Primero Y Segundo Lugar Lo Que Es Bill Gates Y El Dueño De Amazon Jeff Bezos Se Pelean El Poder Por Ser El Más Rico Del Mundo Pero Bill Gates Que Es El Padre De Las Computadoras Y Microsoft Que Es Un Hombre Que Tiene Muchos Las Teorías De Conspiración Dicen Que Bill Gates Se Inventó El Coronavino Porque Hace Algunos Cinco Años Habló De Que Iba Haber Una Epidemia Y Lo Han Creído Profeta O Se La Inventó De Verdad La Verdad Lo Que Yo Puedo Decir Amados Hermanos En Lo Perdón Con Plagas Y La Biblia Habla De Plagas Y Han Venido Plagas Y Hay Plagas Terribles Gloria al Señor Pero Que Para Colocar Una Vacuna Y Que En La Vacuna Nos Irían A Controlar Y Que Hay Predicadores Que Yo He Escuchado Que Dicen Que Si Eso Que Esa Vacuna No La De Aplicar Porque Esa Vacuna Trae La Marca De La Bestia Yo Le Digo Que Si La Vacuna Sale Mañana Yo Me La Pongo Y Yo No Voy A Decir Que Estoy Marcado Por La Bestia Porque Yo Creo Lo Que Dice La Palabra Gloria al Señor Que Eso Será Cuando El Anticristo Este Montado En El Poder Eso Sucederá Cuando El Anticristo Este Montado En El Poder Ocurrirá La Marca Que Si Puede Ser Un Chip Porque Ya Vamos A Mirar Otra Imagen Que Tengo Aquí Gloria Al Señor A Ver Si Está Más Adelante Dice Que Ya Hicieron Al Primer Colombiano Le Hicieron Un Implante De Un Microchip Al Primer Colombiano En El Mundo En Bogotá El Año Pasado En El Web Congress Del 2019 En Bogotá Le Implantaron Un Microchip Dentro De Su Porque La Tecnología Cada Vez Nos Va A Llevar A Hacer Más Fácil Las Cosas Y Dentro De Eso Va La Cédula Dentro De Eso Va El Seguro La Seguridad Todos Los Datos Y Se La A Este Porque Es Una Plataforma Que Se Está Preparando Pero Yo No Le Estoy Diciendo Que Esa Es La Marca De La Bestia Porque Así Como Va Mejorando Mire Hace Algunos Años Antes De Que Saliera El Código De Barras Que Lo Tenemos En Muchos Productos Muchos Dijeron Que Esa Era La Marca De La Bestia Muchos Dijeron Que Eso Era La Marca De La Bestia No Es La Marca Son Preparaciones Para Eso No Puedo Decir Que No Si Son Preparaciones Para Allá Va Pero Lo Que Usted Y Yo Como Cristianos Debemos De Estar Seguros Es Que Mientras El Espíritu Santo Este Operando Gloria al Señor La Obra De Dios Continúa Adelante Pablo No Dice Por eso Le Dice A la Iglesia La Iglesia No Lo Entendió Hermano Nosotros Estamos Más Preocupados Por Estas Cosas Que Preocupados Por Afirmar Nuestra Fe Afirme Su Fe Afírmese En La Palabra Afírmese En La Iglesia Afírmese En Santidad Viva En Santidad Porque Mientras Estemos Viviendo Para Agradar Al Señor No Vamos A Correr Ningún Peligro Gloria al Señor De Pasar Por El Tiempo De La Gran Tribulación Gloria al Señor Porque Si Muchos Que Han Oído La Palabra Que Han Ido A La Iglesia Gloria El Señor Y Sé De Gente Que Conoce La Palabra Y Que Lloró En El Altar Que Hoy Están Tomados Por El Enemigo Y Haciendo De Su Vida Un Desecho Porque Apostataron De La Fe Y Se Han Apartado Gloria al Señor Y Por Lo Tanto Corre Un Peligro Que Si El Señor Apareciera En Estos Momentos Y De Pronto Esa Vacuna Fuera La Marca De La Bestia Gloria Al Señor Lo Que Estoy Seguro Es Que Por La Salvación Por La Palabra Vamos A Ser Levantados Por Eso Es Que Todos Por Eso Es Que Todos Necesitan Aceptar Jesucristo Por Eso Es Que Aún Los Jóvenes Que Están En La Iglesia Necesitan Arrepentirse De Sus Pecados Sepa Que Necesitan Arrepentirse Del Pecado Porque Por Ser Su Mamá Por Ser Su Papá Cristiano Usted No Va A Ser Salvo La Salvación Es Individual Yo No Voy A Salvar A Mi Esposa Ni Mi Esposa Me Va A Salvar A Mi Gloria al Señor Estamos Como Familia Y Nos Inducimos Cada Uno A Buscar Del Señor Pero Mi Salvación La Busco Yo Y Soy Yo El Que Tengo Que Buscar A Dios Y Buscar Su Palabra Y Negarme A Mi Mismo Tomar Mi Propia Cruz De Lo Que Me Gusta De Lo Que Me Agrada Gloria al Señor Para Esperar Que Si Cristo Viene Como Ladrón En La Noche Porque Él Prometió Volver Hay Predicadores Que Dicen Que Cristo Ya No Volverá Gloria al Señor O Que Se Va Gobernar Aquí En La Tierra Porque Yo Voy A Dejar Este Mensaje En Continuación Gloria Al Señor Hasta Ahorita Yo Les Hablé Algo Del Arrebatamiento Y Algo De La Plataforma Del Anticristo El Anticristo Ya Está Operando La Plataforma No El Anticristo No Sé Quién Será Hay Señales Gloria Al Señor Que Daniel Dijo Que Sería Enemigo Del Dios De Sus Padres Y Por Esto Se Ha Determinado Que Es Judío Porque Tiene Que Ser Judío Porque Se Sentará En El Trono De Dios Y Está Hablando Del Trono Del Pueblo Hebreo Hasta El Día De Hoy Israel No Tiene Rey El Trono De David Está Vacante Y Ellos Están Buscando Al Rey Al Mesías Gloria a Dios Creerán Que Es El Anticristo Gloria al Señor Pero No Lo Es Porque El Mesías El Rey De Reyes Es Nuestro Señor Jesucristo Y Por Tanto Gloria al Señor Lo Que Haga El Anticristo Y Trate De Hacer Cristo Lo Va A Tumbar Gloria al Señor Por Es Muy Importante Hablar De La Venida Del Señor Y Del Día Del Señor Quizás Tocaremos Esa Esa Otra Parte Más Adelante No Es Lo Mismo El Arrebato Que La Venida De Cristo Y No Es Lo Mismo La Venida De Cristo Que El Día Del Señor Cuando Habla El Día Del Señor En El Contesto Hebreo La Palabra Día Del Señor Que La Usaron Todos Los 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 Tengo Tengo También Era El Día En Que La Justicia Vendría Gloria al Señor A Operar Sobre La Injusticia Entonces Amado Hermanos Gloria El Señor Si Este Virus Que Nos Ha Encerrado Escuchaba Un Predicador Que Es Muy Reconocido A Nivel Mundial Gloria al Señor Y Que Algunos Lo Critican Pero Yo Lo Escuchaba Y Oía Cosas Muy Buenas De Él Y Decía Lo Que Yo También He Venido Hablando Esto No Debe Ser Un Tiempo Sino Para Reflexionar Este Debe Estar Siendo El Tiempo Estamos Desesperados Yo Quisiera Estar En La Iglesia No Es Lo Mismo Predicar En La Iglesia No Es Lo Mismo Alabar En La Iglesia Gloria al Señor Y Nos Están Dejando De Último La Crisis Económica En La Iglesia Y En El Pastorado Hoy En Día Es Evidente Hay Iglesias Que Han Cerrado Y Han Entregado Los Locales De Arriendo Porque No Se Puede Sostener Gloria Al Señor Porque No Es Lo Mismo Gracias A Dios Dios Ha Tenido Misericordia Como Lo He Dicho En Otras Ocasiones De Nosotros Y Nos Ha Sostenido Porque Hay Gente Que Cree Gloria Al Señor En Fortalecer El Gobierno No Está Esperando Cómo Va A Ayudar A Las Iglesias Porque Cualquier Gobierno Es Enemigo De Dios Gloria al Señor Que La Iglesia Aquí En Colombia Se Haya Ganado Una Posición Porque Ha Crecido Y Muchas Personas Están Ahí Amén Pero Nadie Quiere Salvar Al Pastor Nadie Quiere Salvar Las Iglesias Gloria Al Señor Y Todo Mundo Está Buscando Cómo Salvar Su Economía Mire Que Una Empresa Tan Poderosa Como Avianca Si Una Empresa Que Uno Cree Que Debe Estar Preparada Contra Cualquier Evento Que Genera Miles Y Miles Y Miles De Millones De Millones Está En Bancarrota Y Está Pidiendo Ayuda Gloria a Dios Para Que La Saquen De Esa Situación Porque Genera Más De 20 Mil Empleos En Este País Pero Esto Es Una Una Forma Que Usted Mi Amado Hermano Que Si Ha Tenido Trabajo Porque Algunos Han Ten Trabajo Y Dios Le Ha Dado El Trabajo Mire Dele Gracias A Dios Dele Gracias A Dios Y Adórele A Dios Porque Dios Te Está Sosteniendo Hay Otras Personas Que Están En Crisis Gloria al Señor Y Están En Peores Condiciones Sin Embargo Yo He Visto La Misericordia De Dios Sosteniendolo Y Guardándonos De Alguna Forma Gloria al Señor Pero Hay Que Reflexionar Este Es Un Tiempo Para Reflexionar Gloria Al Señor Y Para Estar Preparados Y El Señor Nos Está Diciendo Iglesia Pronto La Iglesia Será Levantada Gloria Al Señor Pronto Seremos Levantados A Lo Más Que Decía Pablo Le Dice A La Iglesia Por Eso Resalto Esto Gloria Al Señor Pablo Le Dice Amados Hermanos Gloria a Dios No Se Preocupen Respecto A La Reunión Con El Señor Si Ustedes Están Viviendo En Santidad No Se Preocupen Si Ustedes Están Viviendo Gozosos No Se Preocupen Preocúpese Y Asústese Cuando Usted No Este Viviendo En Santidad La Salvación Es Lo Que Nosotros Predicamos En La Palabra Esto Hay Que Hablarlo Porque A veces Se Generan Muchas Confusiones Y Es Muy Importante Y Es Muy 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 Bueno Que Lo Hagamos Gloria al Señor Pero El Apocalipsis Su Mensaje Central Es Más De Esperanza Para La Iglesia Del Señor Por Eso La Biblia Habla De Las Bodas Del Cordero Por Eso Gloria al Señor El Apocalipsis Habla Que Dios Nos Va A Guardar Sobre La Hora Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Padre Celestial En Esta Ahora Que Estamos Delante De Ti Oh Señor Tú Eres Grande Y Maravilloso Cuantas Cosas Necesitamos Señor Entender Y Fortalecer Nuestra Fe Porque A veces Ignoramos Señor Que Si Estamos Viviendo Un Misterio De Acción Y De Iniquidad Que El Maligno Está Operando Detrás De Los Poderes Del Mundo Y De Los Gobiernos Humanos Que La Ambición Al Poder Siempre Ha Existido Gloria A Ti Señor Pero Nos Compete Entender Que Lo Más Importante Es Arrepentirnos De Nuestros Pecados De Aquellos Que Endurecen Su Corazón Y Que La Conciencia Ya La Tienen Cauterizada Dios Te Pido Que Tu Santo Espíritu Este Despertando Señor Aleluya El interés De Muchos De Aquellos Que Aún En Las Redes Hablan Oh Dios Sabemos Que Nuestro Mensaje Es Vivir En Santidad Es Buscarte Si Si hay Alguno Que Me Estaba Oyendo Y Siente Que Ha Vivido Una Vida De Pecado Que No Se Ha Arrepentido Que En Estos Momentos Usted Quiere Arrepentirse Pídale Perdón Al Señor Repita Conmigo Esta Oración De Salvación Señor Yo quiero Pedirte Perdón Por Mis Pecados Quiero Estar Preparado Para Ese Momento Porque Sea Que Tu Vengas Sea Que Seamos Levantados A Los Cielos La Muerte Nos Puede Sorprender Te Pido Perdón Por Mis Pecados Por Mis Ofensas Lávame Con Tus Sangre Señor Si Apunta Mi Nombre En El Libro De La Vida Hazme Uno De Tus Hijos O Si Me He Alejado De Ti Y Estoy Viviendo Una Vida Apartada Como Dijo David Devuélveme El Gozo De La Salvación Y Un Espíritu Noble Me Sustente Señor Que Lo Que Vive El Mundo Está Preparándose Más Que Para La Aparición De Un Hombre Es Para Tu Juicio Es Para El Juicio Divino El Juicio Contra El Pecado Contra Satanás El Juicio Señor Señor Contra Lo Malo Oh Dios Alabado Sea Tu Nombre Que Estemos Más Preparados Para No Vivir Ese Día Para Que Esa Hora No Chegue Seamos Guardados Guárdanos Toca Toca Nuestros Jóvenes Toca Nuestros Muchachos Toca Cada Familia Que Ha Perdido De Vista Señor Sabemos Que Esto Es una Trompeta Que Lo Que Nos Está Tocando Hoy Pasar Señor Es Para Que Desde Ministros Hasta El Más Sencillo Y Humilde En La Iglesia Vuelva Los Ojos A Ti Nos Quebrantemos Nos Humillemos Y Te Busquemos Dios Fortalece La Iglesia Fortalece Los Ministros Cada Pastor Que De Corazón Sincero Ha Sido Llamado O Dios Abre El Entendimiento Señor Y La Ceguera Sabemos Que Satanás Se Levanta Para Confundir Para Desviar Dios Ayúdanos Muchas Gracias 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 Padre Fortalece A mis Hermanos Los Que Tienen Que Trabajar Salir A Trabajar Mañana Tomar Sus Labores Guárdales Y Fortalece Sus Vidas Fortalece Señor Espiritualmente Que No Perdamos Señor El Gozo Tu Palabra Es Una Voz De Alerta Amén Amén Yo Dejo En Continuación Hermano Hablaremos Después Repito De La Venida De Cristo El Gobierno De Cristo En La Tierra Gloria Al Señor Hay Quienes Están Hablando Cronológicamente Del Libro De Apocalipsis Pero Son Temas Bastante Largos Y Profundos Gloria Al Señor Ha Sido Una Bendición Poder Estar Con Ustedes Hoy Gracias A todos Aquellos Que Me Enviaron Una Palabra De Saludo Gloria A Dios Que Siempre Están Ahí Por Lo Menos Estamos En La Era De Lo Virtual Y Mandaron Ponqués Virtuales Ya Me Comí Varios De Esos Dios Les Bendiga A Todos Varios 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 Varios